Llegó el gran día. Barranquilla le dará la bienvenida a la edición número 23 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con un show magnífico y nunca antes visto en Colombia. De esta manera, lo manifestó el secretario de Cultura, Patrimonio y Turismo, Juan José Jaramillo. Es un evento de verdad que nunca visto en Colombia, un evento que llevamos alrededor de seis meses trabajándolo. Ese evento del 2132, donde vamos a recuperar a esa ciudad ya avanzada, pero que no tenía la alegría y que prácticamente les toca regresar a este momento, a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a recuperar la alegría. Y en Barranquilla, obviamente, es donde la encuentran. Los deportistas colombianos tienen la dura tarea de salir campeones en esta edición, la que por años solo ha llevado dos nombres, México y Cuba. Y ayer hablábamos en la villa con el equipo de Colombia y decían que se han preparado muchísimo, que se sienten muy a gusto con el trabajo, digamos, con lo que se les está dando y que están seguros que van a dar esa gran noticia de ser los campeones en la medallería de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Además, el secretario indicó la confianza y el apoyo que hay hacia los más de 400 atletas que representarán al país en estos Juegos. Y afirmó que Colombia será la campeona. Hombre, yo pienso que quedarme con lo que ellos dicen, que vamos a ser campeones, que vamos a sacar el mayor número de medallería, eso es un reto ya, porque definitivamente Colombia ha venido preparándose para lograrlo. Barranquilla vivirá un mes intenso lleno de muchas emociones, tras abrirle las puertas a uno de los eventos más importantes del deporte olímpico. Jorge Escorcia, elámbito.com Elámbito.com